¿Estamos en vivo? Creo yo Ay wey, pensé que era un grito de una doña Parece como si fuera un grito A ver, a ver, a ver Vamos a entrar Ahí está, con algo de retraso como siempre Pero no pasa nada No pasa nada baby Un ruco con su caballo Ay Solo Un ruco con su caballo ¿Aquí entraba un grito y no se ve? Eso está justo ¿Qué Consortio? ¡Gracias, ayuda a míЗ purchase Lo begran Los mídicos Que bütün Ay, qué güey La cagué, la cagué, la cagué Bueno, ahorita comenzamos ¿Qué? Hey, ¿qué? 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 Ok, ahora sí. Ahí está. Ahora sí a hacer moho. A ver, tal vez te preguntarás por qué es que estoy en este lugar. Aquí, bueno, tal vez mucha gente no lo ubica. No sé si, es que no sé si muchos ya jugaron, algunos no. Pero bueno, da igual. Estoy aquí porque me quise ir. O sea, es que en Blackwater te están buscando, ¿sabes? Ah, no. Verga, me confundí. Estoy en otro lado. Bueno, hace poquito quise tratar de pasar a New Austin. Que, este, creo que es donde está la ciudad de, bueno, el pueblo de Armadillo. Quise ver si hay como una evolución hasta, bueno, de antes de llegar. Que es cuando se suelta el cólera y todo eso. Quería ver si había como una forma de llegar a New Austin. Pero no, no la hay. No la hay. Te carga la verga en cuanto intentas cruzar y la verdad está ojete. Y, entonces, ahora sí, vamos a continuar con el modo historia. Que lo habíamos comenzado una vez en stream. Pero, pues bueno, este, como ha estado fallando mi internet. Este, se me corta el directo o así. Entonces, pues por eso no, no quise, este, cagarla. Haciendo directos o más bien adelantándome a la historia, ¿sabes? Pero todo lo demás, pues fue, este, una babosada, digamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, pues ahora sí, es continuar el modo historia en el que estábamos. Que, pues igual ya les dije que el modo historia nada más me lo voy a aventar en stream. Esperemos que no falle ahorita porque, pues, está cabrón. Oh, que la verga. No, no tengo tiempo ahorita para ti, güey. Cámara. Váyase al diablo, güey. Eche perro, pides favor y si no te hacen de aguitas. Mames. Eche raza, güey. No sean así, güey. Qué pinche chulada de juego. No me canso de decirlo, de la neta. Ok. Come, come, para que te hidrates porque tenemos que cabalgar un chingo. Ahí está. Llegué a Rhodes. Y de ahí tomamos un tren a Valentine. Ok, de hecho ya me estoy adelantando la historia. Yo la primera vez que lo jugué, me iba sorprendiendo cada vez más de a cuántos pueblos íbamos llegando. Cuando llegué a Saint-Denis dije, no mames. Ya es lo top de tops. Y pues sí, básicamente es la última ciudad que conocemos. Está Eynsburg, pero está algo horrible esa ciudad. No hay nada que hacer ahí. En cambio, en Saint-Denis hay muchísimo que hacer. La verdad. Que ya no sé ni por dónde voy, a ver. No, ya me pasé el pueblo. Tamás ya casi llego. Ni pedo. Ni pedo. Me llegaron los flashbacks y los recuerdos de este lugar. Ok, ok. No te canses, aguanta. Ese caballo indébil no aguanta nada. Lo va a cambiar por el Tennessee Walker. La verga. Tengo que dar de comer e ir despacito y todo para que no se canse. Ahora voy a aprovechar para servirme un poquito de Chesco. Vale verga, ya está soltando la lluvia en el juego. Que también aquí ha estado lloviendo. Esos climas como me encantan, güey. Ojalá así, así se soltaran los climas aquí en Guadalajara. Pero no, chico, clima está la verga. Un chico, solazo diario. Y los días que llueve, llueve en la noche y ya todo el perro día bien soleado. Se sofoca bien gacho el clima. Nah. Está del asco el clima en Guadalajara. Que a ver, mucha gente dirá que no hay bronca. Que en otros lados hace más calor o que en otros lados está más culero. Tal vez. Tal vez. Porque si el calor, a pesar de que ya no está soleado, no es un calor agobiante. O sea, estás en tu casa y estás a gusto. Pero hay mucha gente que tenemos que salir a la calle y todo eso. La verdad, sí, no. No es para nada agradable el maldito calor que hay aquí en Guadalajara. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oh, hey, ¿tú ahí? ¿Crees que puedes ayudar a una señora? Mi hueso se murió y me murió, me puso en mi ancho, algo fuerte. ¿Crees que me podías darme un viaje? Ah, no. Ya me cansé de ser buena onda. Qué rico clima. Qué rico. Pero el pedo es de que luego llegando al campamento se cambia el clima. Y ya valió verga. Mira, ya ves. Y aquí ya casi no hay nada. No hay pedo, no hay pedo. ¿Quién está ahí? No hay pedo, ya casi no hay nada. A ver, vamos a ir aquí con este perro. Es el, ah, cat, que tiene nuestro amigo aquí. Estaba pensando que el Sr. Williamson pudiera tener una palabra. ¿Estamos listos para hacer algo? No sé nada. No hay ni amigos de mí. Solo he caminado con ellos por un tiempo. Ves, hemos escuchado esa parte, entonces, ¿cómo es que te digas la verdad? Eso es lo que quieres que haga. ¿Lo ha escuchado? Entonces, la próxima vez que abre su boca, es decirnos lo que está pasando. ¡Vamos! ¡Ah! ¿Quién es mi chico? Uno de los chicos de O'Driscoll no podía abrir su boca, pero le diría una mentira. ¡Vamos! ¡Vamos a tener un poco de divertido! ¡Galeo! ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está haciendo? ¡Oh, no te preocupes! ¡Me van a cortar los huevos! ¡Es que te va a causar problemas! ¿Sabes? En Imperio de Roma, Unix fue uno de los más felices y más loyos de Corneos. No, ¿estás me confundido? ¡De acuerdo! ¡Tres malos monstruos! ¡No! ¿Qué quieres de mí? Bueno, tú vas a hablar. La única pregunta es ahora o después de que nos traemos a estos pequeños chicos. ¡Vale! ¡Vale! Escucha! Sé que es donde el Driscoll se está agotado. Y tú estás bien. Él no te gusta más de que te gusta. Él está en la cabaña de 60. Voy a llevarlo. Serioso, no me gusta. Digo, me gusta más de que te gusta. No, no me gusta más. No, nada. No, no me gusta más. ¿Vale, hermano? ¿Por qué no te llevaste unos de nosotros ahí? ¡Vale ahora! Tengo esto, Dutch. Debería ser divertido. ¡Vale, tú! ¡Vale! 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 Voy a ir. Vueles como ellos. Vueles como ellos. ¿Vale? Vueles como ellos. ¿Vale? Vueles como ellos. Y te lo hago más, lo que te lo hagas. ¿Vale? Vuelas como yo. ¿Vale? Si te lo hagas en mi? ¿Vale? Si te lo hagas en algún lugar. Espera que la oportunidad llegue para mencionarlo. ¿Vale? ¿Vale? Si tengo mis cintas, está aquí. ¿Vale? Si tengo mis cintas, está aquí. Sí. ¿Vale? ¿Vale? No es cierto. Pero estoy bien. Lo que tal vez. Dejado que esté después de todas esas sillas. Bien, bien. Abigail no me dejó. ¿Vale? Ella no se siquiera. No se siquiera con razón. Bueno. Cuando tú haces una causa de razón. y hiding behind your woman the way you were getting shot at and I'd do the same for you if you was in a bad way I hope so but I fear you don't know how to help anyone except in yourself see old Driscoll if this is how he treats his friends imagine what he does to his enemies I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts the truth is that I don't remember this mission I don't remember I don't remember having done those are the hills head for them save your horses we got to climb boys you know you all ain't that different from the old Driscoll's what did you just say I've been watching you all these weeks and uh you've been tied to a tree you don't know nothing about this game yeah well I'd say you don't know much about the old Driscoll's but maybe I know more about you than you know about them and I know all about them so tell us there how are we like those mongrel dogs you're outlawed like them you're out to survive like them you live rough you live hard fight the law nature you're out for yourself see this is why you're no Driscoll oh Driscoll you're out to survive we're out to live free sí Colm's a sneak thief and a killer Dutch is Dutch is more like a teacher ok now cut last up here we go down the hill into the forest we're going in quiet taking them out as we find them trying not to set things off but if we do we move quickly and all we settle this like we know how ok ok by me with you Morgan alright then through the trees here hey we're real close I'd leave your horses the other side of this clearing I'll get my guns off my horse and I'm ready easy Bill quiet this is it the cabin's just the other side of this hill ok my horse I already remember this shit I'm ready I'm ready you're gonna get them nice I said easy let's go let's go let's go let's go friends remember I'm watching you every moment I ain't gonna shop you now come on it'd be suicide you'll die boy but you lose your balls first Jesus Christ hey there there you see ok get down get down the cabin's in the cleaner down there there'll be a bunch of fellas hiding out there too are these fellas armed 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 drunk wary of strangers yep and call him he'll be hold up in this cabin be passed out booze blind likely as not and over there someone's coming yeah so uh who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot aww let me think the fellow that spooked the game I reckon I'm gonna drain it I'll catch up no we ain't gonna fall for that we're gonna wait so you can tell them yourself yeah yeah if anyone's actually gonna shoot the messenger it'd be that mean son of a bitch mm-hmm yes sir come on take it off shh hmm what are we doing about the pisser Morgan one by the tree let's get closer three hours I'll hold back or something call him and go be happy he sure ain't he's yours Williamson okay I got him hurry up all that hurry up all that the next two what's the plan what's the plan remember another camp I left our guide up there he's meek as a little lamb he better be Arthur fellow on the log what are we doing about him take him quiet Marston okay get your hands dirty for a change jesus hoo 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 okay now what we're at the printer oh who's here oh damn no que olio verga perro a ver, ya ha valido verga me dan ganas hasta dejar que me mate para ver a donde podía llegar con el chiquillo creo que otra vez la cagué y 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 ese perro creo que ni estaba aquí y 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 pues bueno vamos a buscar baro o provisiones ahí está ahí está encontremos lo primerito ok registrar el gabinete una pinche lata borbón de kentokia huevo una de gym qué más hay ahí está chasquemos bueno hay dólares 14 dólares 13 dólares 10 dólares un mapa del pues bueno de los 5 estados que conforman el juego que la neta no me gustó que no hubiera estado en México eso la la neta no no me gustó yo esperaba que el mapa es que verga o sea es como en gta 5 nada más se aprovechó una parte del mapa este la parte de arriba pues si hay mucha naturaleza y todo muy bonito y todo pero pues no no se aprovechó realmente entonces este hubiera estado bien no hubiera estado bien que se hubiera este utilizado la la parte de bueno la parte alta del mapa como quien dice en este caso pues la parte baja del mapa verga que tiene que agarrar yo aquí para esta no 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 Que pues a final de cuentas van a tocar como 100 Ahí está, ya ves Tu parte, 100 dólares Escopeta de cañón doble ¿Y qué? ¿No puedo agarrar más armas o qué pedo? Es que me gustaba mi arma Pues ni pedo Ahí se queda Y mira, ahorita no te puedes dar el lujo de dejar a nadie ahí Tiene uno que saquear A todos los que se pueda Hijo de su puta madre No, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Ya, no me acordaba de esto No me acordaba, no me acordaba Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Hijo de su puta madre No va a ver Puta, casi la cago A ver, todavía no estoy exento De que no me vean Y creo que van a poner hasta una Una recompensa Por mí ¿O no? Mames, qué puedo con estos caminos Creo que nadie se atreve a bajar por aquí ¡Sí, pues! Caballo, verga No, no, no No, no, no Las misiones de cazarrecompensas Están perras Esas sí Me gusta mucho Bueno, me gusta alentármelas Esas sí están bien vergas Puta, tengo que regresar hasta acá Ahora vamos a ir a Valentine A ver que se cuece por ahí No, 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 no No, 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 no Uy, a ver Yo me acuerdo de esta mamada Aquí como que agarraron a Alguien del gobierno y ahí te encuentras papeles y todo el pedo Una carta Puedes empezar con los misterios desde el principio Cartas Cartas Una pinche botella de ginseng Cartas Esas cartas creo que, bueno, no sé si las entregas o algo así, no me acuerdo Pero pues igual todo ese tipo de cositas Es la que te voy a completar el 100 Que uff Me ha costado completarlo Todavía no lo completo de hecho, pero Pero me está costando mucho Ya De esos atardeceres hermosos De esos atardeceres hermosos Si aquí con 25 grados Casi 30 Tienen cal Tienen frío, perdón Ok, señor ¿Por qué tienen la voz de Willie Nelson? Pregunta seria Ok Creo que Voy a cambiar el pinche caballo A ver si todavía está el tenis y walker Es que no me acuerdo si lo vendí o O no Pero ahí marca que tengo uno Entonces Este Vamos a ver qué pedo Ok, ginsengar caballos Ahí está El Tennessee Walker En sillar papantla Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Ok Oh, qué hermoso caballo A ver, yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Si nadie te ayuda Yo te ayudo, papantla Oh, es tú Es usted, Simon Ok Hola, señor No me acuerdo de ti A ver, platícame No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no 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 No me digas que ese cabrón Es el que le pega A la enfermedad a este, güey Es en dar Que recibimos Los verdaderos de la vida Que son eternos Ni teme a hacer Que es pinche malo Hay ocasiones En las que te retan Acá un duelo Y todo el rollo Eso es Taperro Pero creo que en la otra En esta de acá Aquí está La primera La otra creo que estaba En Rhodes Oh, pobre Pobre Así es, bros Para que Pues bueno El que no Sabía O no Conocía En esta Madre Tenemos a A un A un asesino A un asesino Serial Aquí puedo con el cuerpo Estoy en un gráfico Este pedo Ah, mira Ahí está Voy a poner Primera persona Para que Es que no se alcanza A ver por el Que ya está Oscureciendo Pero ahí está El cuerpo Ahí está Bueno Como te comentaba O les comentaba Aquí en este juego Tenemos un asesino Serial Como lo tenemos En GTA V Que de hecho Pues en Todas las Sagas de Rockstar Siempre hay Detalles Que hacen Que venda Miles De millones De copias Al año Este juego Creo que salió En 2018 Si no me equivoco Y Mira O sea Para hacer un juego 2018 Que pues tampoco Estábamos tan atrasados Este juego La verdad Es que es lo mejor Que he visto en cuanto a En cuanto a Gráficas Físicas Bueno Es una barbaridad De juego Y Pues mira A pesar de que aquí También hay un asesino Serial No es tan complicado Encontrarlo De hecho Se me hizo hasta fácil Porque pues es esa Ahí Que he hecho Todo wey Iba a agregar un marcador Ahorita yo donde lo encontré Que creo que era Creo que era en esta Bueno No me acuerdo Ahí vamos a ponerlo La otra Está En Roads Que a lo mejor Esa es un poco más tediosa Porque están como Entre árboles Y La última Está Creo que en la estación De Riggs Si no me equivoco Y pues la verdad Es que Es una Es una bestialidad Cuando te encuentras Ahí Están alegando Hijos de la verga No sé casi un momento Por favor Con ganas de decirle Chingue su madre Vieja puta Ok Vamos a dejar un varo En la pinche caja Esa porque estos wey No tienen Ni comida Ni nada Entonces Contribuir Vamos a A contribuir Vamos a darles Todo lo que tenemos Vale verga Dar dinero Ok Aumentar cantidad Todo 272 dólares Con un centavo Ahí está Y ahora vamos a hacer Las compras Vamos a Ver Para Ah cabrón ¿Dónde está el libro? Bueno Sabe ¿Qué pasa Karen Pues callar El hocico Vamos a Vamos a descansar un poco Porque Este cabrón ya De la verga De la verga Dijo que vaya al Rancho Emerald Cuando pueda Ok ¿Eh? Ah Bueno Poder Los ando Él Quintos ¿So wel Bien M사가 Dijo Ok Bien 업 15 horas, 15 horas, creo que 15 horas, 30 horas, 30 horas... 16 horas, 31 horas... 3 meses, 12 horas... Orthur. Dutch? Mrs. O'Shea. Bueno, se me parece que finalmente se volvamos a regresar. ¿Te encontraste un designer para esos fondos que la gente construyó? No, todavía no. Pero José está trabajando en ello. ¿Cuándo estamos a la costa? ¿Claro? No sé. Parece que las cosas han cambiado. El mundo ha cambiado. No quieren gente como nosotros. No estamos a la escena. Nosotros somos más inteligentes que ellos. Solo los más pobres de los hombres toman trabajo en el gobierno. He 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 he. Espero así. Acabas a Dodge, señor Morgan. Tienes que. ¡Tienen a Micah! ¡Dodge! ¡¿Qué pasa? ¡Tienen a Micah! ¡Ese ha sido arrestado por murder! ¡Estaba en Strawberry! ¡Está bien, hijo! ¿Dónde estás? ¡Están casi listas de mí! ¡Están a Micah y los sheriff en Strawberry! ¡Y hay Talka que los pegó. ¡Esto está abierto! ¡Arthur! ¿Qué? ¡El hombre trae esto a él mismo! ¿Sabes mis sentimientos sobre él, Dutch? ¿Crees que no puedo ver el pasado de su espalda hacia el corazón dentro? ¡Eso es un hombre bien! ¡No! ¡No me salgo a ese tonto! ¡No puedo ir! ¡Mi cara estará todo por el resto de Elizabeth! ¡Estoy a lo que le puse! ¡Él haría lo para ti! ¡No creo que lo haría, pero... ¡Bien, bien, bien, Arthur! ¿Estás bien, Lenny? ¡Tenemos que ir a salvar a este imbécil! ¡Sí! ¡De supuesto que estoy bien! ¡No parece bien! ¡Tienes a ese niño en la ciudad! ¡Valentine, no a Strawberry! ¡Lle pido! ¡Y Arthur! ¡No hay negocio! ¡Eso le pido! ¡Y tú traes a Micah fuera de ese colegio! ¡Vamos, hijo! ¡Voy a hacerlo, Dutch! ¡Pero no puedo derrotar todo! ¡Bien, chico! ¡Voy a correr lo rápido que pudiera! ¡No me paro de otra vez! ¡Sí, parece que has estado a través de eso! ¡Estoy a la pierna! ¡Nos finalmente llegamos a esa montaña! ¡Espera! Sí, sí. So you're gonna go get them? I'll come with you. No, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Michael. It was drank that started all this. We'll just have a couple. Settle you down, then head back, okay? Okay. Now... My support. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. Here we are. Uh... Taberna del Western a la verga. Y ahí es donde vale verga todo. Just one or two. Right often? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You! I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... You'll be fine. Here, have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. Yeah. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy, crazy stuff, but Micah... A lot of crazy, crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, they're dullards. My lord. You're a man is dull. Oh, that's a fool. Leave the fool alone. People have been leaving me alone for the last 10 years. I'm gonna kill you, buddy. You don't shut up. I'm gonna rip your head clean off your shoulders. Is that clear? Get out of here! Clear? 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 Very clear. I'm on my way. I'm on my way. Just get out of here, man. Oh. Mmm. Oh. That's a great partner. Lenny, Lenny, where are you? Hey, you see my friend anywhere? Don't ask me. Hey, Lenny! You know which way my friend went? Eh, I can't say I'm afraid. You seen that fella I was with? I'm sorry, I can't help you. Can't find my friend. You know where he went? Wrong fella to ask. Lenny? Lenny, where are you? What are you doing, kid? Get a little offer. You know what? I don't know. Come on! Oh! 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 There's a way. Going to have me... That's the thing you see... Because if... Lenny? Lenny! Get away from me! No! You're slippery little shit, ain't you? Come on! Get up here! Peter, Peter! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos los niños! ¿Quién crees que estás hablando? ¡Nos, hermanos! ¡No estoy hablando con nadie! ¿Qué dijiste? ¡¿Qué?! ¡Déjame qué dijiste! ¡Hellos, hermanos! ¡Claro, señor! ¡Sí! ¡Claro tu boca, señor! Verga, la neta. Ahí te va. Así se siente a andar bien pedo. Ya lo he sentido y no se siente para nada chido. ¿Qué pedo, Lenny? ¿Qué pedo, Lenny? ¡Ey! ¡Vamos a casa, ¿te? ¿Qué te pasa? ¡Ah, ahí estás, Lenny! ¿Qué? ¡Ay, Lenny! ¡Ah, ahí estás! ¡Ah! Alfa, ¿qué estás haciendo? Tú eres un buen amigo, Alfa. Salud. 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 No. No. Esos huesos están muy feos al lado. A ver. ¡Húle temazo, mani! Buenas rolas que sacan en este juego. O sea, ese... El violín, el banjo. ¡No, tope duro! ¡No, stop right now, you drunken fool! ¡No, stop right now! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Este güey anda mal, no mames. Oh, you moron whore. Oh, you moron. Not again. Ya me imagino que andas bien crudo perro. Cabrón. Hongo. A ver. Hongo para sol. No se ni que es esta madre. Herbolario 1. No mames. Todo lo que se encuentra uno. Ok, si. No mames, si sin caballo valió verga. Chale banda, pues ni pedo. Bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí para haber sido, pues, una prueba. Este, estuvo bien. Lo voy a dejar aquí poquito así con esa postal de Arthur Morgan. Este, ahí hacia atrás donde está el campamento y el caminillo. Que se parece mucho a un camino que va como para el rancho donde, donde creció mi familia. Pero bueno. Ehm. Yo creo que, bueno, igual si me responde igual que ahorita el internet. Que igual también yo creo que por la hora, pues no hay mucha gente usando el internet en la casa. O si me cambio de línea, no sé lo que vaya a pasar. Este, voy a estar ya haciendo directos diario de Fortnite, Warzone. Este, pues de varias cosas. Ya sé que te dio sueño, wey. Estoy hablando yo. Ya sé, ya sé. Pero bueno. Ehm. Pero bueno. Este, muchísimas gracias a los que hayan pasado por lo menos a ver. Y pues a los que no pasaron, pues también gracias, cámara. Nos vemos pronto, muñecotes.